El Evangelio de ayer Jesús estaba en Cafardón, en una sinagoga, liberó a un demonio y dice que al salir de la sinagoga se fue a casa de Pedro. Su suegra, la sogra de Pedro, estaba enferma, con unas fiebres muy altas. El Señor le tocó y enseguida se curó y dice que la suegra enseguida se puso a servirles. Se agolpaba la gente en la puerta de la casa. Todo aquello debió de ser asombroso. El Señor tenía tiempo para todos. Les curaba, les liberaba, les aconsejaba, les miraba con ternura. No les despachaba con desprecio ni se ocultaba. Cuando se hizo un poco tarde subió al monte a rezar en soledad, porque también el Señor necesitaba de esa oración. Y fueron a buscarle los discípulos y le dijeron, oye, que te siguen buscando. Y el Señor dijo, vámonos a más aldeas, a otros lugares, para predicar el reino de los cielos. Para esto he venido, para esto he sido enviado. ¿Para qué hemos sido enviados nosotros? Esa pregunta es la que dejo hoy aquí colgando en el aire. Gracias. 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 Gracias.